¿A quién apoyar en segunda vuelta? ¿A Petro o a Duque? Eso es lo que ronda por la cabeza de los partidos que se quemaron en primera vuelta. A pesar que Los Rojos solo sacaron 399 mil votos, la colectividad respaldó a su jefe único, César Gaviria. Acompañaremos de forma unida la decisión que el director y el jefe del partido tome en procura de los más altos intereses del país, conscientes de que ella nos interpreta como liberales. El expresidente anunció que esta semana tomarán una decisión. No estigmatizaremos a ninguno de los dos candidatos ni ahora ni en la campaña, ni creemos que eso le sirva a nuestra democracia. Esperamos propuestas que no estén basadas en el populismo y que estén bien fundamentadas en lo económico. El directorio nacional se reunirá este miércoles 30 de mayo y decidirá la orientación de la colectividad para segunda vuelta. La base conservadora ha visto con mucho agrado las declaraciones de Iván Duque en temas que son de gran importancia para el conservatismo, como la familia, las drogas, el apoyo al sector agropecuario y el combate frontal al narcotráfico. Necesitamos también una gran iniciativa nacional de lucha contra la corrupción. Esperamos que mantenga su compromiso con dichas posiciones. Se la jugarían por el candidato de la Colombia Humana. El senador Iván Cepeda da esta adhesión como un hecho. Felicito a Gustavo Petro y a Ángela María Robledo por la extraordinaria campaña que han hecho, que logró llegar al corazón y a la razón de millones de nuestros compatriotas, especialmente a los más excluidos. Estaré en segunda vuelta respaldando a la Colombia Humana y su programa. La candidata a la presidencia, Ángela María Robledo, ya invitó a Claudia López y a Antanas Mocus, los dos de las toldas verdes, a apoyar a Petro. El único integrante de la colectividad que se ha pronunciado sobre los resultados es Roy Barreras. Alegra que en Colombia haya democracia real, alternativas de poder, un gobierno que respeta la voluntad ciudadana. En lo que respecta a la fuerza de la paz que me acompañó en marzo y al partido de la U, espero que se priorice la defensa de la paz y la democracia incluyente. Aunque los integrantes de la colectividad no sean pronunciados sobre qué aspirante apoyarían en el segundo round, los seguidores de Vargas Lleras se inclinarían por Iván Duque.